Buenos días para todos, soy Gabriela Hernández y les damos la bienvenida una vez más de parte del Sistema de Información para la Artesanía de Artesanías de Colombia a una nueva charla virtual Artesano Digital de 2017. Como ustedes saben, ofrecer una buena experiencia a los clientes es una de las prioridades de los negocios en internet y por esto durante este webinar hoy van a poder conocer los conceptos y métodos de investigación en experiencia de usuario y los canales de atención y herramientas utilizadas para ofrecer un excelente servicio al cliente en línea con el fin de potenciar, potencializar la reputación de su marca en internet. Por este motivo hoy nos acompaña Jair Cárdenas, él es diseñador especializado en experiencia de usuario quien actualmente se desempeña como investigador de experiencia de usuario en la plataforma de negocios digitales Digaz, enfocado en su trabajo en la comprensión de las expectativas, comportamientos, necesidades y motivaciones de los usuarios. De igual forma, Jair trabaja en Autoya, un proyecto familiar de comercio en línea que nació en 2012 y que actualmente se reconoce como negocio exitoso. Jair, gracias por estar con nosotros el día de hoy y bueno, te dejamos a todos nuestros asistentes para que nos cuentes hoy de qué se va a tratar esta charla atendiendo a mis clientes en internet. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Pues la idea de la charla es explicarles qué es la experiencia de usuario y cómo la experiencia de usuario finalmente afecta el servicio al cliente. Entonces, pues les voy a dar la definición de experiencia de usuario. Vamos a ir, digamos, paso a paso. Les voy a mostrar herramientas para hacer investigación de usuarios para conocernos a los clientes y les voy a nombrar los distintos canales que pueden utilizar para tener un servicio al cliente exitoso. Entonces, pues sin más preámbulo, comencemos con la presentación. Listo. Entonces, primero que todo, que es experiencia de usuario o UX, user experience, en pocas palabras, es cómo se sienten las personas cuando usan algo. Y el ideal o a lo que le tenemos que apuntar es que las personas se sientan enamoradas al usar nuestros productos o servicios. ¿Por qué? ¿Qué hacen las personas enamoradas? Pues digamos que solo hablan bien de la otra persona y se sienten de algún modo muy bien todo el tiempo. Entonces, el ideal es que nuestros clientes o personas que están usando nuestros productos o servicios se sientan de ese modo. Entonces, en ese mismo orden de ideas, el diseño de UX es el arte y la ciencia de generar emociones positivas. Entonces, acá vemos un gráfico en el que todos los frentes se centran en el cliente. Entonces, tenemos la tecnología, el diseño y el modelo de negocio. Todo se centra al cliente y todo está enfocado a él. Entonces, lo ideal para, digamos, construir esas emociones positivas sería conocer mejor a nuestros clientes o a nuestros usuarios. Entonces, cómo podemos conocer mejor a los clientes o usuarios que tenemos pues con nuestro negocio. Lo ideal sería poder escucharlos y poderlos ver para así conocer sus necesidades, sus expectativas y sus comportamientos. Entonces, pues acá les estoy presentando unas metodologías para poder conocer más a sus clientes. Uno puede escuchar a sus clientes a través de encuestas o hablando pues con los mismos clientes, con los mismos usuarios y puede observar cómo se comportan con sus productos sean digitales o físicos a través de prototipos. Pueden tener un prototipo y lo pueden probar y pueden hacerle un seguimiento pues a través de su uso con ya una persona que lo esté utilizando. Y también a través de tendencias en datos que es un tema más digital pero pues que más adelante se los voy a explicar. Entonces, bueno, para conocer a sus clientes podemos utilizar estas herramientas. La primera se llama Google Fonts. Es gratis. Es muy sencilla de usar. Y a través de ella ustedes pueden hacer encuestas con sus usuarios. Entonces, bueno, por ejemplo, como les hablaban en la presentación, pues el producto que yo manejo, mi proyecto familiar se llama AutoYa. Y una forma de conocer a nuestros clientes pues fue a través de la realización de encuestas y pues las encuestas las construimos a través de Google Fonts. Lo que hacíamos o lo que hacemos es preguntarles a los clientes que realizaron una compra exitosa, sea alguno de nuestros productos, llantas, servicios, baterías, que respondieran pues qué tal les había parecido el servicio de una escala de 1 a 5 y qué podríamos hacer para mejorar el servicio. Entonces, pues a raíz de esto pues obtuvimos bastante feedback y pudimos digamos que tomar decisiones no basadas en digamos en lo que nosotros pensamos como negocio o en nuestros intereses objetivos, sino ya más pensado en el cliente y en los usuarios. Entonces, estábamos escuchando a los usuarios para que ellos tuvieran un canal en el que pudieran decir sus necesidades o sus quejas y nosotros así tomar decisiones de negocio y de diseño y digamos que cambiar esas cosas que pueden mejorar nuestro producto. En el caso de nosotros, pues como les estoy mostrando, es un e-commerce, una tienda virtual. Comercializamos llantas y accesorios para vehículos. Y esa es la metodología. Digamos que las formas de Google Forms las enviamos a través de correo electrónico, a través de newsletter. Entonces, tenemos una base de datos que vamos construyendo y a todos esos usuarios que realizaron una compra exitosa, pues les enviamos la encuesta. Entonces, bueno, la herramienta es muy fácil de usar. Se las voy a mostrar un poco. Se puede añadir un título, se pueden añadir opciones múltiples, preguntas, una respuesta corta o un párrafo. ¿Cómo fue tu experiencia al comprar con nosotros? Y esto es para un párrafo largo. Podemos incluir imágenes. Podemos incluir nuestro logo o lo que necesitemos para orientar a nuestros usuarios. tenemos selección múltiple, tenemos muchas posibilidades y entre más exploremos la herramienta, pues más las vamos a encontrar y digamos que lo bueno es que es gratuita y no tenemos que hacer una gran inversión para utilizarla. Entonces, pues lo fundamental es tener una base de datos a la que podamos enviar las encuestas y pues tener una encuesta ya formalizada y más finalizada para que las personas respondan. Bueno, entonces, siguiendo con la presentación, otra forma de conocer a nuestros usuarios, clientes o a las personas que hacen uso de nuestros productos puede ser también a través de una taza de café. Se les puede invitar un café. Uno puede hablar con ellos, les puede mostrar digamos el producto, el prototipo, se le pueden hacer preguntas de qué le parece, no sé si es físico, la textura, la calidad, todo se le puede preguntar y ahí también podemos obtener feedback muy valioso para poder iterar o volver a trabajar sobre el producto y mejorarlo constantemente. El otro del que les hablaba es el prototipo, puede ser digital o físico. Digamos, podemos tener acá digamos que esto puede ser un prototipo y podemos poner a los usuarios a hacer determinadas acciones que sean valiosas para nosotros como negocio y para ellos. Entonces, si tenemos un prototipo de un e-commerce para... si tenemos un prototipo para un e-commerce, entonces podemos poner al usuario a hacer una compra, añadir un producto al carrito a llegar al e-commerce, a finalizar el proceso y podemos ver en qué punto el usuario pues como que tiene problemas o dificultades, entonces podemos mejorar pues esos puntos. Otra herramienta que podemos utilizar para observar el comportamiento de los usuarios se llama Google Analytics al igual que Google Forms es gratuita y pues lo bueno de Google Analytics es que tenemos acceso a los comportamientos o a las acciones que están realizando nuestros usuarios. Entonces si me permiten un segundo voy a acceder a mi cuenta para mostrarles qué información tenemos qué información tenemos en Google Analytics. bueno en este momento también a todos ya les enviamos por el chat de preguntas el link de Google Analytics para que también puedan conocer la plataforma. no sirvié de encontrarse no me sirvió la contrase bueno voy a continuar mientras puedo acceder porque tengo un problema con la cuenta entonces bueno estábamos en en el tema de Google Analytics ya más adelante les voy a volver a mostrar la cuenta con todo lo que se puede hacer entonces para continuar con el tema ahora vamos a seguir con el con los canales tradicionales de atención al cliente entonces tenemos dos tenemos el teléfono y tenemos el correo electrónico entonces en nuestro e-commerce por ejemplo tenemos los teléfonos acá a la mano y los colocamos en una posición destacada porque muchas personas prefieren digamos que el trato y la rapidez que da el canal del teléfono entonces la recomendación es pues para tener un buen servicio al cliente a través de este canal es estar en un ambiente en el que no haya ruido tener buenas herramientas si digamos se maneja un dispositivo móvil o un celular pues tenerlo actualizado que sea rápido que no se bloquee entonces todo eso es importante para este canal también es importante tener unos lineamientos que le comunican a nuestros clientes que somos una empresa pues seria y profesional entonces los lineamientos pues básicamente son la presentación de la empresa y pues el manejo del lenguaje entonces digamos que acá tenemos abajo a la derecha un canal alternativo que es el canal de chat online y pues vemos como la asesora pues tiene un saludo se presenta la empresa el nombre del asesor lo vemos y lo ideal sería que la asesora pues pudiera personalizar digamos la experiencia del cliente entonces si uno le dice el nombre al asesor el asesor pues debería después decirle el nombre a uno entonces por ejemplo hola estás hablando con Jair entonces buenas tardes señor Jair que le pueda ayudar entonces de eso se trata el otro tema es bueno Jair antes de continuar con nuestra charla queremos que nos expliques qué es experiencia de usuario y cómo se aplica esto al servicio al cliente ah ok pues como les comentaba experiencia de usuario es que las personas se sientan bien al usar nuestros servicios o productos cómo se aplica al servicio al cliente se aplica en que uno tiene que construir experiencias en las que los usuarios se sientan completamente pues bien que se sientan tan bien que puedan llegar inclusive a recomendar nuestra marca o nuestros productos o servicios a las demás personas simplemente por el hecho de haber tenido una experiencia en la atención en el servicio pues utilizando nuestro producto listo gracias vale entonces el otro ítem del que les estaba hablando es el lenguaje tenemos que procurar manejar un lenguaje simple y accesible no puede ser lleno de tecnicismos porque las personas se van a confundir y pues no estamos tratando con máquinas ni con robots sino pues con seres humanos y tenemos que tener en cuenta que ellos no son expertos en lo que nosotros estamos ofreciendo entonces tiene que ser un lenguaje totalmente accesible entonces bueno esos lineamientos si los manejamos en estos canales alternativos pues deberíamos manejarlo también en los canales tradicionales como es el teléfono y el correo electrónico entonces pues en el teléfono también tenemos los lineamientos de dar el nombre de la empresa desde qué área se le está atendiendo cuál es el asesor que le está atendiendo e intentar personalizar la experiencia pues tratando a la persona a través del nombre bueno hagamos una prueba acá con la asesora hola Stephanie ¿cómo estás? hablas con Yair necesito cortizar unas llantas entonces esperemos a ver qué nos dice la asesora y podemos continuar con el siguiente canal que es el canal del correo electrónico en el correo electrónico las recomendaciones es tener una cuenta dedicada o sea una cuenta de correo electrónico acá ya respondió la asesora vemos que personalizó la experiencia me nombró y pues supongo ya vendrá todo el asesoramiento y todo el servicio al cliente para que yo tenga una experiencia fácil y bueno digamos que me da pereza ponerme a buscar y el chat me parece más rápido entonces para mí eso es el ideal y la experiencia haciendo eso pues sería mejor entonces pues espero tener una buena experiencia utilizando el chat online entonces ahí me pregunta qué medida necesito entonces yo le puedo decir la verdad no sé de medidas pero mi automóvil es un Volkswagen Golf del 2012 entonces continuando con los canales el correo electrónico nosotros para ventas manejamos un correo electrónico que se llama ventas arroba autoya punto co digamos que todos los canales pues tienen su correo dedicado por ejemplo hay uno de soporte en el que procuramos solucionar temas que son más técnicos y se llama soporte arroba autoya punto co entonces en ese canal de correo electrónico pues digamos que también tienen que estar los mismos lineamientos de los que hablábamos y pues acá respondió Stephanie otra vez entonces 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 eso eso también es importante decirle al cliente o al usuario que está trabajando en solucionar su inquietud entonces pues que espere un momento hasta que se solucionar entonces bueno con el correo electrónico pues nosotros lo utilizamos digamos para el tema de cotizaciones ya cuando son digamos ventas muy grandes o cuando nos contactan también a través del formulario de contacto entonces estos ya son otros canales alternativos que ya les voy a explicar más adelante pero pues básicamente la idea es tener unos lineamientos de marca que sean consistentes y con eso nosotros comunicamos una unidad y que hay un equipo serio y profesional detrás de nuestra marca entonces bueno continuando con los canales alternativos entonces tenemos varios primero tenemos Zendesk que es el que estamos mirando acá hay muchísimos en google pueden encontrar hay uno que se llama olark si no estoy mal y hay muchísimas herramientas pero el que usamos en nuestra tienda online se llama Zendesk chat y pues básicamente es un widget que se incluye en la página tiene un dashboard o escritorio donde todos los agentes o sea todos los asesores se conectan y cada vez que entra una persona al sitio web el componente les avisa que entró una persona nueva y entonces pues ellas proceden a atender al usuario entonces acá vemos que Stephanie ya respondió entonces ya me está hablando de promociones me está hablando de marcas entonces vemos como también es importante dar distintas soluciones a las posibles dudas o inquietudes que tengan nuestros usuarios a través de este canal en particular entonces bueno como segundo canal alternativo bueno lo 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 interesante de este canal es que es muy rápido intuitivo la respuesta es instantánea entonces la gente como que le gusta mucho y digamos que la posibilidad de convertir a un cliente a una venta final a través de este canal son hartísimas digamos que este es uno de los canales con más fuerza por lo menos que en nuestro e-commerce nos ha dado resultado entonces se lo recomiendo totalmente chat online creo que es indispensable para cualquier e-commerce bueno continuando con el tema el siguiente canal alternativo es twitter twitter lo bueno es que tiene un límite de caracteres entonces nos exige que nuestras respuestas sean cortas y concisas y que vayan al grano entonces pues es un canal muy importante digamos en el que se puede dar servicio en nuestro caso pues no hemos tenido que dar demasiado servicio al cliente a través de este canal digamos que si han llegado personas como a buscar asesoría y todo eso y pues la respuesta simplemente se hace a través de la plataforma de los mensajes directos entonces se va trabajando bueno tenemos una pregunta de Julio César Arcos y él nos dice que si Sendex ofrece una versión gratis si ofrece hasta un agente gratis pero vamos a revisar acá la página y ya le contesto exactamente digamos que tiene limitantes como que creo que deja la marca bueno tiene otras limitantes entonces vengan y miramos el producto en particular el chat entonces vamos a ver los precios y entonces tenemos la versión light entonces es un chat simultáneo una calificación de chat y el historial por 14 días nosotros estamos manejando el equipo tenemos cuatro o cinco asesores si no estoy mal y bueno acá dice que un número ilimitado de chats dos disparadores dos departamentos disparadores es que digamos si la persona entra no sé a contacto entonces que se dispare el widget y salga de una vez el chat online el send es message es el dashboard del que les hablaba la personalización del widget es otra de las características por ejemplo el color rojo las fotografías digamos si la persona no está conectada si no hay un asesor conectado va a salir el logo de nuestra marca entonces va a salir acá el logotipo de auto ya entonces esas cosas no se pueden hacer en la versión light nosotros pues si pagamos en dólares intentamos pagar anual porque cuando uno hace el pago anual pues sale más económico hacen un descuento entonces pues es mejor creo que la otra herramienta se llama Olark si es esta vamos a ver por qué salió acá uy no 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 será esta si esta es la otra no sé si tendrá no este también es paga pero la la inversión da sus frutos o sea mi consejo es que hagan esa pequeña inversión y les aseguro que va a dar resultados y pues van a poder ofrecer una muy buena experiencia a los usuarios porque es un canal lo que les decía orientado a que sea rápido e intuitivo entonces pues nada bueno continuando con los canales seguimos con el canal de facebook ah bueno en nuestro caso twitter lo que les comentaba pero hay otras empresas que digamos tienen su canal de twitter digamos que muy enfocado por ejemplo creo que claro tiene un canal en twitter que es totalmente enfocado al soporte claro colombia soporte claro te ayuda entonces en nuestro caso digamos que no somos una compañía del tamaño de claro o movistar entonces no vemos la necesidad de tener un canal personalizado pues para cada uno de los frentes que pueda tener nuestra empresa entonces ese tema de soporte y todo digamos si llega a través de la cuenta principal de nuestra marca de nuestra empresa entonces perfectamente lo podemos trabajar ahí sin necesidad de crear cuentas tan especializadas pues para dar servicio al cliente en cuanto al tema de facebook para el tema de servicio al cliente digamos que es la más popular y la más preferida nosotros también tenemos un portal en facebook por ahí también recibimos todo tipo de dudas o de comentarios intentamos pues tener un tiempo de respuesta muy corto porque eso es muy importante pues para los clientes y para los usuarios en todos estos canales es también importante tener los lineamientos de las que ya les había hablado anteriormente digamos agradecer el contacto firmar con el nombre del asesor que atendió la conversación nunca eliminar publicaciones así sean negativas de de los usuarios o si sean quejas sino que las personas vean que hay un seguimiento o que a nosotros como marca nos importan pues las personas que nos están comprando o consumiendo entonces es importante tener ese historial y nunca eliminar reportes negativos o quejas sino tenerlo ahí y intentar darle solución lo más pronto posible y pues de la manera que sea la más adecuada para los intereses de nuestra marca y pues que nos beneficie y no perturbe digamos nuestra imagen bueno el siguiente canal alternativo es Skype en nuestro caso no lo hemos utilizado nunca pero hace poco tuve la experiencia no a través de Skype pero si de Hangouts y digamos que la característica principal es como la misma y es poder guiar a la persona a través de una pantalla entonces digamos que yo tenía pedido un soporte específicamente al tema de Google AdWords y la persona me pidió que compartiera la pantalla y a través de mi pantalla ella me podía ir orientando donde hacer clic donde acceder donde cambiar las configuraciones etcétera entonces pienso que este canal podría ser muy productivo no sé para determinados productos sea no sé un software como servicio o no sé no sé en qué otros casos se puede dar pero puede llegar a ser muy útil tener como esa capacidad de ver la pantalla de un usuario para poder guiarlo en un paso a paso bueno y finalmente tenemos el tema de WhatsApp sus características es que es privado es dinámico y es personal y en WhatsApp también nosotros en Auto ya en nuestra empresa pues también manejamos los mismos lineamientos entonces procuramos tener el logo de la empresa es bueno tener el horario de atención porque a veces a la gente como que se le olvida y escribe a altas horas de la noche o tener el nombre del asesor que está atendiendo esa cuenta y lo mismo saludar a los clientes personalizar la experiencia entonces todos esos lineamientos intentar documentarlos y aplicarlos en todos los canales que maneje la marca o empresa no sé si hayan preguntas ahí bueno Jenny Avila nos hace la siguiente pregunta que ella que se que se puede publicar en Twitter para pues ofrecer una buena experiencia de usuario a sus clientes pues en Twitter digamos que los contenidos visuales tienen mucho impacto y lo ideal sería no repetir las comunicaciones que uno hace en Facebook y en Twitter sino que sean canales digamos que sí que sean de la empresa pero que comuniquen cosas distintas por ejemplo Twitter es ideal para comunicar tips por ejemplo hace poco publicamos este una conducción agresiva con aceleradas y frenazos continuos puede reducir la vida de las llantas hasta un 80% entonces ese tipo de publicaciones pues son más efectivas y digamos que son más adecuadas para el canal y pues también para el tipo de usuario que se mueve en esos canales bueno invitamos a todos los asistentes a que si tienen alguna pregunta no la hagan y de igual forma también quisiéramos saber ustedes qué hacen para ofrecerle una experiencia de usuario agradable a todos sus clientes cuéntenos por el chat de preguntas y ya en un segundito vamos a contar todo lo que ustedes nos dicen listo entonces el siguiente punto que les quiero presentar es el uso de las redes sociales pues para fortalecer la atención al cliente entonces bueno lo primero y lo más importante es dominar las las redes sociales dominar todas las plataformas si van a estar en twitter en facebook en instagram en youtube que las manejen todas a la perfección que conozcan pues cuáles son digamos los lineamientos las pautas por ejemplo no sé para pautar en facebook hay un lineamiento que los textos de la imagen no pueden ocupar más del 20% de la imagen si uno sube una imagen con más del 20% del texto ocupando la imagen entonces lo van a rechazar y uno tiene que volver a diseñar todo e implementar todo entonces es fundamental pues conocer las plataformas en las que están pues que están utilizando para su marca dominarlas y así poderle sacar el máximo provecho y no digamos cometer equivocaciones o también dado el caso pues perder el tiempo con el ejemplo que les que les di concreto otro punto era cuentas dedicadas como les mostré con el ejemplo de 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 claro claro te ayuda era pues el ideal es utilizar cuentas separadas o sea funciones y espacios diferentes para cada una de las especialidades pues de la marca igual como les afirmaba si su empresa es gigante y tiene muchísimos departamentos entonces sería bueno irse por ese lado pero de otro yo creo que es mejor mantenerlo pues pequeño y manejable y ya cuando se vaya dando el crecimiento pues seguir empezando abriendo esos canales dentro de 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 las mismas cuentas bueno otro punto importante es informar informar en la página en 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 digamos en su en su brochure en en su en su presentación las redes sociales que que manejan entonces por ejemplo acá en Autoya pues mostramos la parte social solo solo manejamos Facebook y Twitter intentamos manejar también el reconocimiento social eso le da confianza a las personas y y le da una base sólida también pues para para generar más credibilidad y más profesionalismo también entonces por ejemplo acá en uno de los temas de satisfacción al cliente pues digamos agradecemos a los más de dos mil seguidores entonces es bueno mostrar si tienen cinco mil seis mil es bueno mostrar la cantidad de seguidores y pues un botón que les permita también fácilmente darles me gusta a la página sin necesidad de navegar a otros sitios por ejemplo acá también vemos que el reconocimiento social pues digamos que genera más confianza en las personas que están utilizando nuestro producto o servicio entonces vemos como digamos pequeñas reseñas sobre el servicio pueden ayudar a tomar a una persona la decisión entonces también es recomendable que en en el sitio de ustedes en su comercio o en su portafolio también muestren testimonios de cómo ha sido la experiencia de de sus clientes al utilizar sus servicios o productos bueno y y otro tema importantísimo es la empatía empatía básicamente es ponerse en los zapatos de la otra persona no sé si a ustedes les ha pasado pero muchas veces eso no llama no sé a Movistar a Claro etcétera y pues lo tratan súper mal uno se siente mal le da rabia quiere terminar el servicio ahí mismo entonces es importante tener empatía y saber que al otro lado hay una persona y que está esperando lo mejor de nosotros está esperando la mejor experiencia entonces es importante tener en cuenta que estamos tratando con seres humanos entonces siempre tener la mejor actitud el mejor lenguaje calma paciencia pues para que las personas tengan una experiencia única y hablen de nuestra marca a todo el que conozcan y nos recomienden así también de voz a voz no sé si hay preguntas en la pregunta que habíamos hecho anteriormente Fainori Valencia nos dice brindar confianza no decir mentiras brindar información clara y sencilla correcto de acuerdo listo listo bueno el siguiente punto les voy a mostrar una serie de herramientas para utilizar en nuestros sitios web para mejorar la experiencia de usuario y la atención al cliente entonces el primero pues es un formulario de contacto es fundamental es importante que el formulario de contacto sea lo más sencillo posible y que tenga todos los ítems o rubros que sean de la mayor utilidad para nosotros entonces en nuestro caso pues pedimos bueno aclaramos que todos los campos son requeridos pedimos el nombre el correo electrónico el asunto y el mensaje nosotros nosotros tuvimos digamos que a través de la observación y escuchar a nuestros usuarios nos dimos cuenta que muchas veces las personas les daba pereza llenar el producto que querían cotizar entonces para eso hicimos lo siguiente entonces vengan a ver si hay acá un producto que tenga la etiqueta solicitar bueno todos los productos que tengan añadir al carro significa que hay stock y manejamos otro que se llama solicitar aquí estoy buscándolo a ver si hay algún solicitar al parecer no hay ningún solicitar y no les voy a poder mostrar el ejemplo que el ejemplo era por acá no tenemos todo en inventario a ver si acá en esta bueno les voy a explicar que hicimos para optimizar la experiencia de usuario entonces cuando no hay inventario pero pues queremos seguir vendiendo las llantas agregamos un botón que se llama solicitar entonces al darle clic en solicitar la persona termina en la página de contacto pero en el asunto sale rellenado el campo con el producto en el que estábamos entonces digamos que eso pues les pareció excelente a los usuarios y también pues a nosotros como empresa pues también digamos que evita que hayan problemas en el tipeo de referencia etcétera entonces pues optimizamos el proceso para ofrecerle una mejor experiencia a nuestros usuarios bueno entonces cómo funciona el formulario entonces el formulario el nombre de la persona que está contactando el correo electrónico al que queremos que me contacten tenemos el asunto bueno digamos cotización cintura tatatatán obviamente con el botón que les dije si saldría la marca inclusive o sea estábamos con una piel una marca de llanta y acá podemos decir hola soy de la ciudad de Bogotá y necesito cuatro llantas en la referencia ya mencionada y entonces enviamos nuestro mensaje y ahí nos dicen que gracias por contactarnos han recibido nuestro mensaje y se pondrán en contacto en la brevedad a donde llega el correo llega a uno de los correos especializados como les decía de la empresa en este caso llegaría a ventas arroba autoya punto co y pues la respuesta lo ideal es que también salga de allá para generar más confianza en las personas que están utilizando pues nuestro nuestro sitio web otro tema importante es tener preguntas y respuestas frecuentes en el caso de nuestra empresa estamos trabajando en eso pero también nos dimos cuenta que digamos la gente las personas tenían varias dudas técnicas en relación a los datos entonces generamos unos documentos que acá están fallando el diseño bueno generamos unos documentos en el que respondían preguntas sobre las especificaciones técnicas entonces mucha gente se preguntaba qué era la H o qué era el 82 entonces pues a medida de todas esas preguntas frecuentes se decidió mostrarle a nuestros usuarios pues esa documentación para que tuvieran una idea de qué significaba cada número técnicamente entonces pues lo ideal sería digamos en el footer también tener esa página con las preguntas y respuestas frecuentes con las dudas más frecuentes que tienen nuestros clientes que pueden tener en relación por ejemplo a los pagos a los envíos a los cambios e inclusive problemas de uso del mismo sitio web lo ideal de esa sección sería escribir todo en formato pregunta respuesta vamos a ver siguiendo con el tema de no estar si ellos tienen un flag para poder mostrar a ver líneas más no denuncia accesibilidad no ah bueno otro ejemplo que les quería mostrar también en el tema del chat online y que también lo tenemos acá como una de las herramientas claves para mejorar la experiencia del usuario es el ejemplo de tigo entonces bueno me parece muy 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 acertada la decisión de primero preguntarle digamos le puede preguntar uno al sistema pero si no entonces decide ya buscar la asesoría entonces bueno acá también el nombre el correo y podemos dejar bueno un teléfono entonces el sistema nos informa que está buscando ayuda y bueno entonces en tigo también vemos como tienen unos lineamientos entonces el sistema primero dice pues que está en la búsqueda un asesor nos nos prepara como para tener lo que necesitamos a mano y también nos dice una posición o un tiempo de espera estimada entonces vemos acá como personalizan la experiencia tenemos la fotografía del asesor tenemos el nombre el lenguaje que ellos utilizan por ejemplo ellos tutean me preguntan cómo estoy en qué me pueden ayudar entonces todo eso es digamos depende de cómo ustedes lo definan en los lineamientos pues de su marca y lo que quieran comunicar por ejemplo hay muchas empresas que prefieren no tutear porque les parece que es demasiado atrevido y muy poco formal pero digamos si es una marca joven no sé como tivo que es como que intenta ser muy cercana a los usuarios a las personas pues deciden hacer simplemente eso de tutear bueno y por último tenemos el tema de Google Analytics no sé si hayan más más preguntas no bueno Miguel Emiro Vital nos dice saludos he estado atento a la información muchas gracias por la charla provechosa vale gracias el problema es que no ha podido acceder al Google Analytics bueno pero continuamos con el tema y entonces por último tenemos el el tema de el manejo de de situaciones críticas que pueden suceder pues con nuestras marcas esta es la frase de un billonario norteamericano filántropo dice son necesarios 20 años para construir una reputación y apenas 5 minutos para arruinarla entonces pues con el tema de los canales alternativos de las redes sociales el problema es que el impacto de un mal servicio una mala atención ya no se quedan unos pocos sino que puede llegar a convertirse en una bola de nieve porque digamos si una persona con influencias o sea con no sé demasiados seguidores en twitter tiene tiene una mala experiencia por ejemplo en auto ya y y la publica en su perfil entonces eso se va a volver una bola de nieve y digamos que el impacto pues va a ser muy grande para la marca y se va a ver afectada su reputación entonces pues para prevenir estos escenarios pues lo mejor digamos siempre es prevenir que curar entonces es bueno tener protegerse también frente digamos a esos eventos que pueden afectar la reputación de nuestra marca la la credibilidad entonces por lo menos en nuestra empresa en auto ya pues nos dimos a la tarea de contratar a un no abogado y pues que nos trabajara pues los términos y privacidad entonces esto es importante porque nos ha permitido escudarnos tanto de clientes maliciosos que han digamos que querido como sacar beneficio como de nuestros mismos errores digamos hubo hubo un caso en el que ingresamos mal unos precios entonces se realizaron bastantes compras y pues los precios estaban mal estaban como a 400 pesos unas baterías entonces pues claro las personas empezaron ahí y entonces pues nuestra defensa es que en los términos y privacidad pues decimos que estamos propensos a equivocarnos y que podemos tener errores en los precios y que podemos retractarnos de acuerdo a los términos y condiciones cada vez que un usuario se registra en nuestra página tiene que aceptar esos términos y privacidad acá en el formulario de registro decimos al continuar estoy de acuerdo con términos y privacidad e inclusive en los mismos términos y privacidad dice que simplemente con el hecho de usar el sitio web ya los está aceptando entonces es bueno tener como esos lineamientos para poder digamos atacar los problemas de una manera rápida y resolver los casos y pues también tener con qué y eso es todo bueno ya hay muchísimas gracias entonces vamos a iniciar con la sesión de preguntas Diana Muñoz nos hace la siguiente pregunta cómo ha sido tu experiencia en invertir en publicidad paga en facebook ha ha sido mala realmente nuestro fuerte o todos los los el el revenue ha sido prácticamente por google adwords digamos que google adwords la gente o por lo menos nuestros clientes van a lo que van mientras que en redes sociales nuestra posibilidad de convertir clientes ha sido muy muy complicada hay marcas que les va súper bien pero pero pues a nosotros no nos ha funcionado tan bien como la publicidad en google adwords bueno Alejandra Borrero nos dice con qué frecuencia debo usar las redes sociales para ofrecer una buena experiencia de usuario pues lo ideal tampoco es para publicar todos los días sino publicar cada tres días lo mismo en twitter que si un día se publica en facebook no se publica en twitter o si está en instagram que no se repitan los contenidos bueno y Beatriz Elena nos dice que se debe tener en cuenta para una campaña en whatsapp para una campaña en whatsapp tú te refieres a para darle buena experiencia de usuario los lo mismo tener los lineamientos claros de la empresa entonces tienes que tener el logo de tu empresa el horario de atención el asesor o sea en el estado de whatsapp puede estar el horario de atención puede estar el nombre de la persona que está atendiendo la cuenta presentarse saludar personalizar la experiencia tratar a las personas pues con el lenguaje que acorden en los lineamientos pues de servicio al cliente bueno y Diana Muñoz también nos hace otra pregunta que hay de cierto que la gente no compra en internet totalmente falso pues la historia de nuestro negocio es que en principio pues era totalmente físico y pues entre la familia se decidió digitalizar la empresa la empresa pues el nombre original se llama autorrines y llantas y pues digamos que la digitalizamos y digamos que viene a ser prácticamente como otro punto físico pero si hablamos de resultados digamos que en estos momentos el único punto físico que está funcionando es nuestro e-commerce o sea digamos que nosotros estamos perdiendo y en el e-commerce estamos dándonos cuenta que es el que nos está sacando a flote de nuevo y el que pues en el que se está vendiendo bueno cuando se cuenta con una empresa que se está iniciando su proceso y pues que va a empezar a construir su página de internet todos sus canales en la web ¿cuál es la recomendación digamos más importante para que esta página web pueda darle pues primero más ventas a la empresa y segundo para que pueda tener mayor reputación es importante no sé por ejemplo tener una persona dedicada solo a los canales sí pues digamos al principio éramos tres personas como dándole a la página y a medida que fue creciendo se fue viendo la necesidad de incluir más personas que estuvieran especializadas como en cada ámbito entonces digamos al principio teníamos un presupuesto para publicidad y ese presupuesto digamos que podía cubrirlo totalmente una persona entonces dijimos no vamos a vender más entonces vamos a aumentar más ese presupuesto pero esa persona no va a poder atender a todos esos clientes entonces vamos a tener que meter otra persona entonces yo creo que la dinámica por lo menos en estos sitios que empiezan así desde cero es ir alimentando el sitio con las necesidades que cada quien vaya enfrentando porque no sería lógico no sé que en un principio no metámosle cuatro personas que estén ahí metámosle no sé cinco millones en publicidad online para para muchos clientes no si vemos que está funcionando entonces vamos mejorando y vamos aumentando pues también nuestras expectativas en relación a la parte bueno espero que hayan aprendido mucho gracias bueno a todos ustedes gracias también por acompañarnos en esta charla virtual Adriana Mora nos dice gracias por sus explicaciones han sido de mucha ayuda para comprender un poco mejor un poco mejor las redes sociales gracias a ustedes también por estar con nosotros nos invitamos a que por favor si quieren revisar todas nuestras charlas virtuales pueden ingresar a youtube a nuestro canal oficial lo encuentran como artesanía de colombia allí van a encontrar una lista de reproducción que se llama numeral artesanía de colombia tv allí van a encontrar todas las charlas virtuales que hemos realizado a partir de 2016 entonces gracias por estar con nosotros nos vemos en una próxima ocasión y les recuerdo a todos bueno tenemos 33 inscritos a nuestros premios artesano digital a los que se encuentran hoy conectados les contamos que a partir de esta semana ya empezamos a hacer la revisión de todas las actividades y pronto van a tener noticias sobre estos premios artesano digital un abrazo y feliz día para todos los que te encuentro a practicar de esta semana de idag de hoy la cer plaza un malabre y feliz día de toda